Hola Marcelo y hola a todos aquí en Escuela de Ajedrez.com. Saludos a todos. ¿Qué tal Adrián? ¿Qué nos has traído ahora? Bueno, hoy estamos en un final clásico que se produjo entre el gran maestro Vodvinic contra Boleslavky, en la cual se da un tema muy importante, es un peón de más en un flanco, que en este caso lo disponía Vodvinic, y la importancia de la torre activa. En este momento le toca jugar a las blancas. Y bueno, yo creo que habría que considerar, bueno, yo pondría por ejemplo, incluso este peón lo pondría en H3. Muchas veces, sobre todo para los aficionados, tenemos que defender un peón, en este caso nuestro peón de más, y no sabemos de qué manera hacerlo mejor. Entonces muchos se preguntan, quizás me conviene dar un jaque y luego ir a defenderlo.